La situación es darle el balón a él, ¿no? Y que la agite, ¿no? Porque la realidad es muy previsible. Que qué partido hace Takekubo, qué jugador hemos fichado y cómo ha encajado en la Real de rápido, es increíble. Hay que pedirles comisión a la verdad. Está cumpliendo... Saludas por fric. Está cumpliendo... 皆さんこんにちは。 二郎那戦の久保選手を評価する現地ラレアルサポーターの動画300ライクありがとうございます。 そして今回も300ライクでFCシェリフのレビュー動画を投稿します。 その動画には久保選手の評価をする現地ラレアルサポーターの動画を訳します。 今回のこのヨーロッパリーグのFCシェリフ対レアルソシュダードのスコア要素プラスゴールスコアラーを一人だけ当ててみてください。 スコア予想もゴールスコアラーを当てればスポーツフリークのステッカーをプレゼントします。 こちらのステッカーになります。 スコア予想ランキングはこちらになります。 1位にはプレゼントも用意していますので今回も多くの予想をお待ちしております。 ではこちらが二郎那戦の久保選手を評価する現地ラレアルサポーターのパート2の動画になります。 ステッカーは、B.パーツフリークのセッカーは、B.パーツフリークのセッカーをプレゼントします。 このVフリークのセッカーをプレゼントします。 ocupo más por el directo que Kubo que nos llamen los japoneses y comentan lo que quieran porque sinceramente está cumpliendo está cumpliendo paso por paso lo que decíamos yo dije que me ilusionaba lo mismo que Odegaard que era entre cero y nada y la verdad que ha llegado octubre estamos flipando todos con eso porque además Kubo tiene una cosa muy buena que es que en rueda de prensa es muy sincero y cuando hablé con Imanol le dije yo me veo cualquiera pero en la izquierda no me veo yo decía yo me imagino a Imanol no me veo porque tal tal y igual pues todo pasa con la izquierda ayer no sube prácticamente nada no le tiene que doblar nunca genera un gol, genera prácticamente todas las de peligro de la Real y lo he dicho cuando juega por dentro igual hace demasiado directo nos gusta menos pero en la banda Kubo está siendo una maravilla y una máquina de generar y de un penalti que no es obvio, dos penaltis creo que no son pero hay muchas veces que la sensación es darle el balón a él y que la agite porque la Real es muy previsible el palo de Sorro también es una presión de Kubo que creo que lo hemos repetido más de una vez de Kubo nos dijeron en Villarreal que no jugaba porque no quería trabajar yo no sé que le decían que ahí me dio si no le entendió si se iba con Imanol es un soldado también es ahora que él dijo hace dos semanas cuando llegué al hotel en Donostia el primer día pensé esta es mi última oportunidad y bueno, tiene 21 años y no da la última pero evidentemente la va a aprovechar y ayer le hace un roto a Bernardo es verdad que la jugada es muy de Beningit porque mientras Kubo está con Bernardo está Juanca y en plan un poco no llega a alguien el que va a Sorlo y le se planta solamente el portero pero bueno, al final estamos siempre la Real genera una cantidad de errores tremendos en rivales vamos a la punta de ataque a hablar de nuestros particulares Darko y Nihat de nuestros particulares Ziggich y Munitis empezamos por el pequeño por el nipón por Take Kubo al que le voy a poner otro pedazo de 9 y por otro es un 8 con 28 porque qué partido hace Take Kubo qué jugador hemos fichado y cómo ha encajado en la Real de rápido es increíble lo que es capaz de hacer Take Kubo primero en una especie de 4-2-3-1 en salida de balón que estaba en izquierda a Kubo luego evidentemente la presión en el rombo y ya por momentos al final también en el rombo en la segunda punta pero es que es increíble todo lo que hace Kubo es que está constantemente corriendo todo el partido está corriendo es increíble hacia adelante, hacia atrás con balón, sin balón buscando balón buscando marca buscando desmarque todo el rato está corriendo es un despliegue físico escandaloso le pone una asistencia perfecta a Sorlot perfecta rompe por la espalda del lateral que es donde estuvo haciendo daño en la Real en mucha parte del partido pone el centro que más molesta a la defensa del portero que es delante de la defensa y a una distancia en la que el portero tenga que dudar para salir o no balón al pie de Sorlot termina el partido con premio con un golazo bien pegado cruzado en la contra que dirigió Sorlot su compañero que estaban todo el rato buscándose entre ellos y es una auténtica maravilla de ver jugar qué fichaje hemos hecho chicos con Take Kubo y veremos qué tal avanza esto pero pinta de los gordos vamos a hacer